¡Silencio señores! ¡Silencio! 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 ¡Parejo! ¡Vengan los gallos! Buenas tardes. Este gallo que tengo aquí en la mano, este es de la sangre de Gary Gilliam. Este gallo cuando nosotros lo fuimos a comprar allá, la señora lo agarró en las manos y este gallo cuando lo busca uno así tantito, empezó a picar a ella. Entonces me dijo la señora, no me gusta, no te lo lleves. Entonces yo le dije, ¿me permite el gallo? Y mire, ahí está picando. No te lo lleves, es un gallo que está molestando mucho. Y le digo, no, 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 me gustó el gallo y me lo voy a llevar porque este gallo a mí me gustó. Y me dice, pero es muy bravo. No, le dije, este gallo es mansitito. ¿Bravo? ¿Bravo? Mi señora, le digo. Y me ha dado muy buenas crías, entonces me voy a llevar yo a este gallo. Entonces le pregunto a mi hijo, ¿es tu mamá? Y le dice, mi hijo, sí, sí es mi mamá. Ah, dile a tu papá que tienes razón. Bueno, entonces yo por eso tengo a este gallo en la cría. Se lo trajo. Pero no me estaba dando los gallos que a ella le gustaban, o sea, de los gallos guanos. Entonces ya los últimos dos gallos le dije, señora, mire, vamos a estar más fácil. Escojame usted lo que a usted le guste porque usted conoce más sus gallos. Si yo conozco los miembros, entonces véndame los gallos. Y a razón de eso me dio muy buenos gallos y hasta la fecha siempre se acuerda de eso. Me dice, ah, viene el señor, el del muchachito guapo. Sí, le digo, ese es el del muchacho guapo. Ah, le voy a vender. Yo soy el papá del muchacho guapo. No, 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 pero me traigo porque viene por mi esposa, pues era bravo el gallo. O sea, le salió la clase de mi esposa, por eso no la mía, le digo. Por eso es la historia de este gallo. No, pues muy bien detrás. Ahorita le voy a enseñar lo que a mí me gusta, los misquiros. O sea, es lo que tenemos. El sello de la casa. Ahorita, si quiere, vamos. Vamos. Mi buen amigo Santiago, si hablamos de la selenita, siempre donde me he parado y la gente te menciona, hablan de tus giros. Ya vi que tienes muchos lotes de giros, pero vamos a empezar a desenvolvernos, cuéntanos. Sí, pues la verdad aquí por lo que distingue toda la gente a mi papá es por lo giro y la selenita está relacionada con lo giro. El otro día me puse a hacer en unas gráficas de Excel los porcentajes de amarillos, de giros y el 67% de la gallera en lotes es de giros. Tanto en cruza como en línea y demás, el 67% es giro. Es giro. Así es. Cuéntanos un poquito del trabajo que vienen manejando con estas líneas. Mira, este ejemplar que tengo aquí en la mano es un semental de aproximadamente 3 años. Es un giro de las líneas de Roy Brady. Tiene mi papá más de 30 años manejando esta familia de giros. Ahorita ya, en la actualidad ya manejamos distintas líneas de giro. Tenemos de los Harold, de Alari Romero, tenemos los Clemen de Gustavo, los Clemen del Rat. Son prácticamente las cuatro familias de giros que manejamos, pero la verdad yo creo que estas son de mis consentidas porque aportan muchísima rapidez. Son gallos muy completos, tienen unos lomos excelentes, tienen una actitud bastante buena. Eso sí, a veces los cruzas con el hatch y salen un poquito bravos. Esa es de tus cruzas favoritas, ¿no? Sí, es de unas cruzas que la verdad a nosotros nos gustan mucho. Ahorita te lo mencioné en un video, me gustan los giros con Kelso, los giros con Suáder, pero lo giro con hatch. Te encanta. Es muy, muy, muy buena cruza, la verdad. ¿Qué hatch le metes? Tenemos ahorita... Bueno, la temporada pasada estuvimos manejando el hatch de Gilliam y el hatch del Rat. Son con los dos hatches que los cruzamos. Ya después vamos a empezar a cruzar con otro tipo de hatch, pero la verdad nos dan un buen resultado. Son gallos agresivos e inteligentes, lo agresivo por el hatch y la inteligencia por el giro. Y se complementa mucho la rapidez que tiene el hatch con la rapidez que tiene el giro. Pero también en línea, el giro, ahora sí que los giro Brady en línea, jala bastante bien. Pues empezaste con los giro Brady, que es lo que tiene tu papá trabajado por muchos años. Así es. Y ya tienes otras familias que sigues trabajando para... Así es, tenemos las líneas en sí, en bases. Por ejemplo, también hay clientes que me piden mucho animal en línea. O sea, giros en línea y sí, la verdad sí se los mando. Pero nunca les voy a vender un giro con sanguíneo, porque no tienen ni siquiera la misma velocidad. Pues bueno, tú sabes lo que ocupa un gallo para el ruedo. Sí, sí, sí. Entonces sí, a veces un gallo muy con sanguíneo sí te puede servir para cría. Pero hasta ahí. Ya para juego yo creo que ocupan otras características diferentes que tú también ahí le vas buscando. También a mí me gusta mucho lo Brady con lo Clemen de Gustavo. Es un... ¿Qué digo? Para mí lo meto a la cría con otras familias. O sea, puede ser con Suéder, con Kelso, y te va a dar un resultado excelente. Con los gallones. Porque ya estás hablando de dos sangres, pero esa mitad de sangre ya está trabajada por dos creadores. Exactamente. Entonces te digo, a nosotros la verdad nos gusta hacer mucho eso, jugar con la sangre. Claro, no todo es color de rosa aquí en los gallos. Hay cruzas que te funcionan y hay cruzas que no. Es prueba y error. Entonces tú te vas fijando y también está la controversia que luego la gente nos dice, es que ustedes no juegan. Pues no, no jugamos mucho porque digo, o te dedicas a jugar o te dedicas a vender. Sí. Si empiezas a jugar, pues claro que vas a seleccionar, pues ahora sí que lo mejor para ti. Incluso a veces nos anotamos en algunas jugadas y demás y luego, luego brincan los clientes, oye, ya no me vas a vender, vas a jugar lo que me vendías a mí y demás, pero pues vamos a tratar poco a poco de tratar de guardar un poquito para estar compitiendo y demás. La calidad la tenemos y pues bueno, yo siempre he dicho que si estás en un medio gallístico y crías cuatro mil pollos y se te venden, es por algo. Sí. Pero aquí en esta, ahora sí que en la industria gallera, yo creo que no es difícil vender una primera vez, pero yo creo que lo difícil es mantenerte y que tus clientes regresen. Si tus clientes regresan es porque les está dando resultado, tú sabes. A veces hay clientes que sí te dicen, oiga, me fue muy bien y hay clientes que no te van a decir porque van a pensar que se los vas a dar más caros. Sí, también se pasa. Pero realmente, pues no, o sea, mientras les funcionen y regresen, pues yo la verdad me quedo satisfecho. Yo te voy a ser sincero, hay algunos que regresan, hay algunos que no regresan. Como todo. Hay muchos factores aquí en el gallo, el cuido, que si la soltada. La aclimatación. Tú sabes, mil, mil factores hay en el gallo y excusas hay muchísimas. Yo siempre le digo a mí, cuando me ganan, me ganaron porque el gallo contrario fue mejor que el mío. Y punto y se acabó. Y tantana, la que sigue. Yo creo que te ves mejor en vez de sacar pretextos. Pero pues te digo, ahí vamos a tratar de poder jugar un poquito más. Pero pues sí, gracias a Dios, tenemos bastantes clientes que juegan en niveles altos. Ya te lo conté fuera de cámaras, pero pues no podemos estar ventaneando porque luego ya después dicen, no, pues todos se van a querer ir para allá y demás. Pero pues bueno, ahí estamos haciendo bien las cosas y estamos muy contentos con el trabajo que estamos realizando. Aquí, amigo, para cerrar esta parte de aquí de los giros, de los Brady's, ¿en qué meses empiezas producción normalmente y en qué meses terminas? Nosotros sacamos lo que es enero, febrero, marzo y abril. Y se acabó. Pero ahorita, como sacamos mucha producción el año pasado, teníamos mucho pollo suelto, esta temporada empezamos en febrero. Entonces vamos a sacar febrero, marzo, abril y mayo. ¿Te recorres un mes para completar? Me recorrí un mes nada más para completar y poder seguir manteniendo la misma producción. ¡Gracias!